Jai y un esclavista, la pared lo perfecta, con presión contra justicia. Esto me lo enseñó, tu madre. ¡Qué toquecito le ha dado! ¡Me acordarán de mí, Jai! ¡Otro golpe! ¡Almejai, hazme sangre! ¡Más de lo que parece! ¡El ciguano golpea! ¡No me he extraído! ¡No me he extraído con nuestros corazones! ¡Gana el mentale! La arena reclama otra vida Más huesos para los animales